Mi nombre es Giselle Ramírez de Bogotá, Colombia, yo les cuento un poquito sobre mí, soy periodista, soy cantante y tengo una empresa de bicicletas que se llama Cornelia Bicis, amo el ciclismo urbano, amo la música y pues yo les cuento un poco sobre mi historia con la música yo toda la vida he querido ser cantante y pues he tenido la oportunidad de cantar en diferentes agrupaciones en este momento tengo una banda que se llama Latinomatic, también canto en un grupo de tropipop aquí en Colombia que se llama Mauricio y Palo de Agua cuando yo salgo de trabajar en televisión pues obviamente yo sabía que quería seguir cumpliendo mis sueños y es ahí donde yo dije tengo que concretar mi sueño de la música entonces pues obviamente tenía muchas dudas, tenía muchas confusiones porque pues no encontraba como algo por donde empezar entonces ahí empecé como a buscar cosas por internet ahí encontré el programa de lanzamiento imparable de Dani Aragón empecé a ver los reviews que tenía y vi que todo el mundo hablaba maravillas todo el mundo decía como uy no, me fue súper bien, esto es muy chévere qué buenos tips, qué buenos datos, qué gran conocimiento entonces pues me sentí como intrigada hablé con Dani Aragón y pues me hizo sentir súper segura sobre el proyecto me disipó muchas dudas que tenía entonces yo dije pues hagámosle, vamos a invertir tiempo y dinero en esto porque el proyecto no es que te hagan todo sino que depende de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu talento entonces pues no solamente la inversión de dinero sino también el tiempo y pues obviamente no suelo ser una persona con mucho tiempo y tenía mucho miedo de no poderlo lograr entonces cuando yo pues me lanzo y me meto al programa empecé a ver que podía organizar mi tiempo me enseñaron tips de productividad me enseñaron muchas cosas súper valiosas un paso a paso increíble en el desarrollo de marca en el desarrollo de la música o sea te enseñan cosas súper importantes en diferentes flancos y aspectos que pues hacen parte de una carrera musical exitosa y cuando empecé a ver los resultados dije guau, valió la pena el esfuerzo valió la pena la inversión de tiempo, la inversión de la plata porque pues es una inversión es algo que tú vas a empezar a ver resultados pues a medida de que tú vayas trabajando obviamente eso fue lo que más me gustó también que depende mucho como de tu propio esfuerzo de tu mentalidad y de cómo organizes tu tiempo y organizes tus cosas y tu estrategia entonces el tema de la transformación mental fue lo que más me gustó del programa porque uno como que coge mucha autoestima y se empieza a sentir más seguro y uno dice bueno yo tengo una razón de ser por la música tiene forma, tiene espíritu, tiene esencia y a la gente le puede gustar esto puedo abrirme un poco más, ser más extrovertida mostrarme más como soy y hacer un producto chévere con eso entonces pues obviamente con esos resultados también vino el tema de las ganancias económicas ahí te enseñan también cómo monetizar la cosa bien a través de las plataformas, a través de los eventos, a través del merch y eso es algo que pues uno al comienzo tiene mucha duda uno dice Dios mío, ¿qué voy a hacer? me va a dedicar a la música mis papás van a estar preocupados la gente va a preguntar yo de qué vivo entonces cuando empiezas a ver cómo los primeros resultados monetarios es genial porque dices bueno puedo producir dinero con mi propio esfuerzo y mi creatividad con un producto muy personal eso es maravilloso yo puedo experimentar el hecho de recibir esas ganancias y créanme que vale mucho el esfuerzo de sentarse a hacer una estrategia inteligente con el apoyo y la enseñanza de personas que saben del tema que han vivido el tema que lo han experimentado en carne propia y no se ponen a venderte humo ni a venderte pajaritos en el aire ni nada por el estilo son hechos y datos concretos con los que puedes llegar muy lejos si te pones las pilas bueno entonces finalizo diciéndoles que les recomiendo el programa de lanzamiento imparable no lo duden métanse con toda miren todos los proyectos que han hecho parte del lanzamiento imparable miren cómo van gracias a Dios y gracias al lanzamiento imparable he logrado algo que no esperé conseguir en tan poco tiempo y me siento muy tranquila porque ya puedo optimizar mucho mejor mi tiempo me puedo organizar mucho más puedo dedicarme a hacer mis cosas a tener mi trabajo que me genera otros ingresos y paralelamente dedicarme a la música que eso es algo que obviamente muchos de nosotros hemos dudado como bueno qué voy a hacer conmigo no puedo dejar de trabajar mientras trabajo en mi proyecto musical no se preocupen por eso porque para todo hay tiempo en esta vida y nada lanzamiento imparable les va a ayudar mucho con eso no se preocupen no se preocupen